Dime si me quieres tú Dime si tú volverás pronto a mi corazón Deshojando yo una florecita voy por el camino para ver si me quieres tú Deshojando yo una florecita voy por el camino para ver si me quieres tú La florecita me dice que sí, la florecita me dice que no Mientras llegue su final, me llora mi corazón La florecita me dice que sí, la florecita me dice que no Mientras llegue su final, me llora mi corazón Música Dime si me quieres tú, así como te quiero yo Dime si tú volverás pronto a mi corazón Deshojando yo una florecita voy por el camino para ver si me quieres tú Deshojando yo una florecita voy por el camino para ver si me quieres tú La florecita me dice que sí, la florecita me dice que no Mientras llegue su final, me llora mi corazón La florecita me dice que sí, la florecita me dice que no Mientras llegue su final, me llora mi corazón Música La florecita me dice que sí, la florecita me dice que no Mientras llegue su final, me llora mi corazón 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 Música